Vamos a iniciar la tronadura en el banco Niña de Cobre de Chukicamata. Por favor, conectar y trasladarse al punto de iniciación. He escuchado. Se inicia conteo. Tres, dos, uno, fuego. Tres, dos, uno, fuego. Tres, dos, uno, fuego. Tres, dos, uno, fuego. Son ritmo, polvo y nada más. Tres, dos, uno, fuego. 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 De tu tierra quieren su ración Trabajando el uno son Los mineros con que son De tu tierra quieren su ración De tu tierra